El cielo más arriba se adormece con nubes dispersas Ahora mismo está gozando y me mira El cielo más arriba se adormece con nubes dispersas Ahora mismo está gozando y me mira No matter a single move I make despite the promises you're breaking Ahora mismo está gozando y me mira Y me mira El cielo más arriba se adormece con nubes dispersas Ahora mismo está gozando y me mira No matter a single move I make despite the promises you're breaking No matter a single move I make despite the promises you're breaking Ahora mismo está gozando y me mira Y me mira No matter a single move I make Single move I make No matter a single move I make El cielo más arriba se adormece con nubes dispersas Ahora mismo está gozando y me mira No matter a single move I make despite the promises you're breaking Y me mira Ahora mismo está gozando y me mira Y me mira En ciegas, rivas, rivas, en compasas, dispersas Ahora mezclas la besa de mi mirada No, not a single move I make Despite the promises you're breaking, please Ahora mismo está gozando y me mira Y me mira